Negrita, negra del alma ¿Por qué no quieres que llueva? Negrita, negra del alma ¿Por qué no quieres que llueva? Se aciertaba en la mañana Cuando yo empecé a quererte Se aciertaba en la mañana Cuando yo empecé a quererte En aquella cordillera Te dejaré un recuerdo En aquella cordillera Te dejaré un recuerdo Cuatro lindas florecillas En medio estará mi nombre Cuatro lindas florecillas En medio estará mi nombre Mañana cuando me vaya No llores agua rosada Mañana cuando me vaya No llores agua rosada Llorarás cuando me muestra Sangre viva y color agua Llorarás cuando me muestra Sangre viva y color agua Música 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 Ay amor de mis amores, ilusión del alma mía Si todavía tienes cariño, procura pues no olvidarme, procura pues no olvidarme Cansada tengo la firma de subir aquella cuesta Todavía tienes cariño, procura pues no olvidarme, procura pues no olvidarme En el hospital de amores hay niños convalescientes Unos a otros te preguntan, ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? Amor suelo convalesciente Música ¿Qué me habrás hecho? Dueña mía, ¿qué me habrás hecho? Tú eres mi vida, tú eres mi ilusión Dueña mía, ¿qué me habrás hecho? Dueña mía, ¿qué me habrás hecho? Sin ti nada tengo, sin ti nada vuelvo ¿Hasta cuándo me harás padecer? ¿Hasta cuándo me harás sufrir? Si ya nada tengo, si ya nada bajo Será mejor que yo me vaya Será mejor que yo me muera Música Chayiana, Chayique, Yatañahue, Chayique Son Cuita, Chayique, Yatañahue, Chayique Son Cuita, Chihuahua, por Dios te lo juro Son Cuita, Chihuahua, por Dios te lo juro Música Música